¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marani y espero que estén súper, súper, súper bien. En este video, como ya vieron en el título, vamos a transformar de esto a esto. Yo hice un Reels, bueno de hecho estoy haciendo un Reels ahora, de un proceso pero breve. Y aquí les voy a explicar paso a paso cómo hice para que quedara un poco decente esto y que no se desperdiciara. Soy fan de arreglar las cosas, me encanta darle vida útil y una segunda oportunidad a las cosas. Así que espero que este video les sea de mucha ayuda y logren recrearlo tan bien como lo estoy haciendo yo. Espero de verdad que sea algo rápido, fácil y sencillo. Voy a intentar hacerlo bastante fácil para que puedan recrearlo en sus casitas. Lo primero que voy a hacer es, con esto puesto, me miro en el espejo y marco con un marcador, un boli, una tiza. O sea, este tiza de tela, la marco hasta donde yo quiero cortar, el largo de la parte de arriba del top. Entonces marco, mirándome al espejo. Yo lo estoy haciendo aquí porque ya lo marqué. Y por ahí vamos a pasar la tijera. Una vez sabemos el arco, vamos a marcar dos centímetros más abajo. Bueno, tres en realidad. Es decir, del uno al tres vamos a marcar otro pedacito. Que ahí es donde vamos a realmente cortar porque lo vamos a doblar. Y ahí vamos a coser porque si no nos puede quedar muy mochito y no queremos eso. Una vez los tengamos cortados, vamos a encargarnos de hacer la parte de aquí de los lados. Yo les recomendaría obviamente medírselos y calcular. Pero la cosa más fácil es buscar una camisita que tenga así cortadas las manguitas y que les guste como les queda. Recuerden que todas las líneas que hagan son como quieren que le quede. Pero siempre debemos agregar, bueno yo agrego tres, pero normalmente es uno o dos, los que ustedes quieran. Pero siempre agreguen al menos dos centímetros más para cortar por ahí, por los dos centímetros. Y luego en la máquina de coser poder doblar y hacerle el dobladillo. Tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Para luego coser y que no se vea la costura ahí toda cortada fea. Ya tenemos el topcito cortado, ¿verdad? Y lo que hice fue juntar las partes de abajo donde va a ir nuestra pancita. Y eso es lo que vamos a coser. Donde esté la manga para meter los brazos, ahí no vamos a coser todavía. Porque ahí luego de que cosamos la pancita, vamos a hacer el doblado y cosemos para ahí. Le puse los alfileres de cada lado y ahora sí a coser. Yo voy a utilizar primero hilo negro para coser las costuras que van dentro. Como esas no se van a ver, sino que van a estar así adentro como esta. Lo voy a coser con negro. ¿Por qué no lo coso con rojo? Porque me queda muy poco rojo. Entonces siento que después no me va a quedar para las costuras que sí se ven. Como por ejemplo las que van a estar aquí en la manga y aquí. Si ustedes tienen el mismo color de la tela, sería lo mejor. Ya cosí ambas partes y se supone que ya está juntito. Y me lo voy a probar a ver si está bien, si está muy grande o si está muy ajustado para ver qué tal. Me gusta, pero bueno, esto que está aquí es porque le sobra. Acuérdense que esto lo vamos a meter así y va a quedar así. Y luego aquí. No sé si ponerlo como más apretado. Me puse esto porque quiero seguir hablando con ustedes. Pero iba a coser lo que me queda grande, lo iba a coser así desnudo. Pero bueno, en fin, no voy a coser así. Está siendo bastante complicado el hacer un video en vertical para Reels y TikTok. Y un video en YouTube con el mismo teléfono y me está... Mira, estoy un poquito estresada. Y no me he estresado del todo porque el teléfono no me ha dado problemas con el espacio. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que me diga que espacio de almacenamiento lleno. Y yo tenga que pararme, ir a la PC y pasar los videos. Ya estoy reuniendo para comprarme la cámara. Tampoco estoy lleno de palo esto. En fin, con la cámara yo creo que mi vida como YouTuber sería más fácil. Y no tanto por la calidad o cosas así que eso también influye bastante. Aunque el teléfono también tiene muy buena calidad. A mí me gusta más por el tema de la portabilidad. De tener algo exclusivamente para YouTube y para los videos. Eso también me influye mucho cuando hago vlogs. Por ejemplo, ustedes saben que al principio yo empecé haciendo algún vlog. Y a mí me gusta. El problema es que no puedo utilizarlo con el teléfono. Porque como cuando grabas un vlog son tantos videos que no tengo espacio. Entonces es un poco caótico. No puedo grabar un vlog de verdad en su máximo esplendor. Como se debe. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta. Pero yo por ejemplo aquí en YouTube como que muestro muy poco. O muestro solo ciertas cosas. No sé, es como que yo quisiera abrirme más en el canal. Quisiera abrirme más, mostrar más. Llevarlos a más lugares. Hacer más otra clase de videos afuera. Pero es que no puedo tanto por el espacio. Es un problema. Y no es que quiero ser aprovechada. Pero si ustedes quieren contribuir a la causa. Ustedes pueden mirar todos mis videos. No saltarse los anuncios. Dejar el video que corra ahí un rato. Si quieren contribuir a la causa de la cámara. También pueden, si les sobra algún céntimo, donarlo a paypal. Pueden contribuir. Pueden contribuir al ahorro de la cámara. Mejor. Mucho, mucho mejor. Ahora solamente me falta aquí y a los lados. Luego de que ya lo tengamos como queramos. Y estas costuras ya las hagamos hecho. Lo que vamos a hacer es cortar el sobrante. Por ejemplo, miren el desastre que hago yo. Entonces voy a cortar. Procuren no cortar aquí. Ten pendiente de lo que hacen porque a mí ya me ha pasado. Para eso se los digo. Tengan cuidado con las tijeras. Y luego voy a cortar los hilitos. Para que se vea todo mucho más limpio. Ahora vamos a coser esta parte donde va nuestra pancita. Porque ya es hora. Recuerden ponérsela y que todo esté bien. Que estén seguras dónde es que van a coser. Saben que a mí siempre me ha gustado coser. La verdad, me ha gustado la moda, la costura. Y estando en Venezuela. Gastar en una máquina de coser. Como que era poco factible, digamos. Entonces yo de verdad quería. Quería la máquina de coser. Quería la máquina de coser. Y no sabía exactamente cómo hacer para tenerla. Y se fueron presentando cosas. Gastos en que yo quería gastar. En ropa, en maquillaje, en cosas. Y mis papás no podían estar dándome a cada rato dinero para mis caprichos, digamos. Entonces empecé a buscar maneras de hacer dinero. Y encontré hacer por internet encuestas. Respondía algunas preguntas así como de consumidor. Y te daban dinero por eso. Y reuní. Y fui guardando como 5 dólares. 10 dólares así. Y me compré mi máquina de coser. Las máquinas de coser estaban como en 50 dólares. Pero imagínense. Yo tenía que trabajar todo un mes. Para comprarme su obra, máquina de coser. Y los demás. Y los gastos de mi casa. Lo que yo aportaba. ¿Qué pasa? Que mientras yo estaba reuniendo ese tiempo. En mi casa vivía una vecina. Y la vecina tenía una máquina de coser. Pero yo no lo sabía. ¿Qué pasa? Que esta vecina resulta en la contexto. Que mi mamá una vez fue para allá. Y mi mamá le dice así como que. Ay, tal. Me dañista. Quiere comprarse una máquina de coser. Que casualidad. Y la vecina le dice. Yo le vendo la mía que yo no la uso. En shock. Efectivamente. Le compré la máquina de coser a la señora. Era una máquina de coser vieja. De todas maneras voy a poner una foto por aquí. Para que ustedes la vean. Era una máquina de coser bastante antigua. Era buena. Y me la vendió por 30 dólares. Creo que fue. Imagínense. Una ganga. O sea, para mí eso fue un sueño. Y aunque la maquinita era vieja. Y un poquito pega. A mí me encantó. No la disfruté tanto. Porque luego como 4 meses me vine a España. La dejé. Y luego. Estando aquí. Pasó el tiempo. Pasó como un año. Estando yo aquí en España. Una vez estaba hablando con Daniel. Sobre la máquina de coser. Le conté que me provocaba. Tener mi máquina de coser otra vez. Tal. Que iba a buscar. A ver cuánto costó. Una máquina de coser. Y Daniel me regaló. Esta máquina de coser. Increíble. Esta costó. Creo que casi 300 euros. Increíble. Es preciosa. Se llama. Singer Tradition. Es increíble. Para comenzar. Es espectacular. Bueno. Mira. Aquí está. Ya le puse los alfileres. Y ahora toca coser. Por aquí. Obviamente. Esto está al revés. No vayan a coserlo por delante. Aquí está la costura que hicimos. Aquí está el doblez. Vamos a coser por aquí. Tenden a coser aquí. En lo más pegadito aquí. Y ya luego estaría listo. Y aquí. Por fuera. Quedaría. Obviamente. Así. Bien bonito. Bien doblado. Y no se ven los cortes de la tijera. De todas maneras. Estas telas. Es la típica que. Si tú les haces así. Ella como que se enrolla. Eso también sería una opción. Pero eso sería para un look más descuidado. Y tal. Yo quiero algo. Limpio y lindo. Y aquí está. Ha quedado bien. Sencillo. Le he cortado así un poco lo que sobra. Y ahora vamos con la manga. Lo que voy a hacer es. Agarrar aquí en la esquina. Y así. Voy a meterlo. Para adentro. Y le doy dos vueltitas. Acuérdense que yo dejé tres centímetros de sobra. Y lo que voy a hacer es. Doblar. Y doblar. Ay. Soy otra persona. Ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo desde que yo. Hice todo lo que ustedes vieran anteriormente. Se me partió la aguja. Entre esas cosas. Y la pedí. Aquí está. ¿Qué pasó? Yo dejé pasar un tiempo. O sea. Bueno. Como tres días. La pedí. Luego me llegó como a los dos días. Aquí está. Luego me enfermé. Luego de enfermar me fui de viaje. Luego me volví a ir de viaje. No sé. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas que salieron de mis manos. Aquí estamos de vuelta. Ya cosimos los de abajo. ¿Verdad? Ahora vamos a coser esto. Voy a quitar el gabetín este. Para poder encajar la manga aquí. Que se me sea más fácil. Así. Miren. Ya vamos a ver. Así. Y que quede aquí bien. Bien puestito. Aquí estamos cosiendo la manga. Miren aquí el cuello. Para que tengan así una idea. Aquí está el cuello. Aquí está la otra manga. Y aquí está una manga. Ya. Aquí está. Por lo tanto yo creo que está ya listo. Y ya iríamos con la parte de abajo. Vamos a darle con la falda. ¿Cuántas veces he hecho yo una falda? Dos veces. Y la primera quedó fatal. Así que voy a rezar. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea. Bueno. Yo cogí una falda que me gusta mucho como me queda. Y voy a calcar la forma por aquí. Y así no tengo que estar midiéndome ni nada. Y todo es mucho más fácil. Recuerden dejar un espacio para poder pasar la máquina y que todo sea mucho más fácil. Porque es mejor que nos sobre tela que nos falte. Y ahora sí con los alfileres vamos a poner todo esto para luego poder coser. Ya que tengamos los alfileres puestos así, vamos a pasar la máquina por esta línea de aquí. Un poquito más alejada, por si acaso. Vamos a coser como un poco más por aquí. No tan pegado al centro, por si acaso. Cosa de que si nos queda grande, bueno, cosemos un poco más. Pero es mejor que nos quede grande a que nos quede pequeño. Y ahora sí le damos. Y aquí está. Lo cosí y listo. No está como muy recto que digamos porque me volví loca. No sé por qué. Es que tengo demasiado calor. Bueno, en fin. Ahí está. Y vamos a coser ahora la otra parte. Hermana, sí funciona, miren. Súper espectacular. Qué fantástico. Ahora hay que resolver el tema de aquí de la costura. Ustedes saben que aquí le sobra tela. Así que cortarlo y coser un poquito para que no pase nada. Esto es recomendable como una tela que estire. Porque si no, lo más probable es que lo rompo. Y hay que resolver el tema de la cintura. Creo yo que nada más le voy a hacer una bastillita. O sea, un ruedito. Y si eso, le pongo aquí atrás un poquito de elástico. Como para que presione más. Pero bueno, yo no creo que haga falta, la verdad. Ahora sí, vamos a recortar toda esta línea que está aquí afuera. Que sobra. Aquí lo que vamos a hacer es coser estas dos partes. Para que no quede así, sino que quede así. Bien, bien vaina, digamos. Vamos a coser en zigzag. Y ahora vamos a coser. ¿Ven ahí que está el zigzag? Eso es lo que yo les dije que hicieran. Entonces aquí está la cintura, aquí abajo está la parte de abajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. ¿Saben cómo? Juntando las dos cositas, por si no me habían entendido. Ya está cosido. Y ahora lo que voy a hacer, para que quede bien bien la faldita, es coser por aquí. O sea, miren. Está la falda, ¿no? Y voy a coser los laterales. La cosita esta, la costura que queda así con el zigzag que le hicimos. Dios me tengo mucho calor. Voy a coserle por encima para que quede bien pegadito. Y no esté así por fuera, sino que esté pegado a la falda. Y que aquí no se mueva y quede esto bien marcado, la línea. Voy a enseñar aquí mejor. Esta es la cintura, ¿verdad? Y aquí es donde está la costura con el zigzag. Lo que voy a hacer es agarrarla así. Y voy a coser así. Para que esto quede aquí pegado a la falda y que esto tampoco se mueva. Quede completamente fija. Ya van a ver. Miren, aquí está el zigzag. Y lo que hice fue acostarlo así y bien estirado todo. Voy a coser por ahí. Y aquí va a quedar pegado. Ya lo cosí y por fuera queda la costura aquí bien pegada. Y por dentro queda el zigzag bien pegado también. Y eso no se está moviendo todo el rato. Y no sé, siento que queda como más profesional y más limpio. Aquí está la falda. Quedó súper linda. Y aquí está la costura que les hice. Para que quede así como más pegadito. Y está muy bonita. Me gusta. Ahora lo que voy a hacer es para que esto no quede así de feito. Voy a agarrarle un poquito aquí de ruedo. Un poquitico porque la falda ya la tengo muy corta. Y luego atrás le pondré un poquito de la cinta elástica aquí. Para que se me pegue un poco más. Aquí está la cintura ya con todos los alfileres. Vieron que nada más es un poquitico porque es que se me cortó. Pero quise decir que estaba muy pequeña para hacerle el ruedo más grande. Ahora sí lo ponemos aquí y a coser. Lo que hice fue marcar. Miren, agarré todo lo que me sobra así. Y marqué para saber los dos lados. Hice así. Y luego marco. Y ahí sé que puedo poner la cinta elástica. Aquí con lo que había marcado lo que hice fue medir la falda y me daba 38. La mitad de 38 daba 19 y pico. En fin, 19. Y conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros y marqué. Y luego 6 del otro lado y marqué. Para que estuviesen los 13 centímetros juntitos. O sea, centrado en el centro. Y ahí es que voy a poner la cinta. Le puse de este lado una. Y ahora vamos a ponerla. Aquí no le pongo alfiler porque la cinta tengo que estirarla para que luego aparezca así arruchada. Lo pongo en zigzag un poquito que sea grande. Y ahora jalo la cinta y empiezo a coser. Al final le tuve que poner la pretina en toda la cintura de atrás porque no me resultaba. No estaba resultando. Y al final fue súper bien. Y aquí le agarré unas pinzitas aquí adelante así. Y ya. Una cosita básica. Y quedó bien. Ahora sí se me ajusta a la cintura. Y el top. Así quedó. Bueno, hermanas. Creo que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, recuerden darme un like. Comentar aquí abajo qué les pareció. Y obviamente suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Para que les avise cuando yo suba un video. ¿Qué les parece? Los leo en los comentarios. A mí me gusta. Quedó cute. Lindo. Bueno, no. Ya, en serio. Para finalizar. Espero que les haya ayudado. Y les sirva mucho para arreglar y darle una segunda vida a esas cositas que tenemos ahí guardadas. Súper viejas. Y que pensamos en botar o en regalar. Podemos utilizarlo así. Y ahora tengo un conjunto.